Jorge Cabrera Bravo, Jorge Casa, Jorge Enrique Alú y nuestros concejales se educaron en esta institución. ¿Dónde está la gente del Patrón? ¡Un agullo por el Patrón! ¡Nos escucha! ¡Dónde está la gente del Patrón Mejía! Preguntaba en las redes sociales dónde está el Patrón. ¡Se viene! ¡Se acerca! ¡Ya está vibrando el piso de la tribuna! Principal para recibir al colegio con fuerza. Y gritamos todos porque tenemos acá también barra, barra propia. Exactamente, que nos acompañan siempre, siempre nos acompañan. ¿Dónde está la gente del Patrón? ¡Dónde está la gente del Patrón Mejía! Avanzamos por favor, avancemos, avancemos, caminamos un poquito más. Bastoneras, que se integran a la coeducación. Luego escucharemos el sonido de tambores, monjos, miras, tirones, roncos, trompetas. Junto a cachimboveras y bastoneras que cierran este, el desfile de la confraternidad del día, hoy. Porque mañana continúa en el Zoom de Quito. El cuerpo docente llega a la bastonera. Con alegría, con esa sonrisa. ¡Mujer quiteña! ¡Lista mujer! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Dónde está la gente del Patrón? ¡Una Ulla! ¡No, no se escucha! ¡Una Ulla el Patrón! ¿Dónde está la gente del Patrón Mejía? ¡Una Ulla! ¡Una Ulla más fuerte! ¡Cóntese la gente del Patrón! ¡Una Ulla! ¡Ulla! 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 ¡Ulla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el Mejías! ¡Si señor! ¡Adiós! ¡Adiós! katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!